Estas imágenes fueron tomadas por vecinos, sucedió en el municipio de Achocalla. Son cuatro hombres que en total estado de inconsciencia fueron aparentemente dopados y luego abandonados en vía pública a plena luz del día. Ese minibus blanco hace instantes lo ha botado a estos borrachitos aquí en el lago, en Achocalla. Son cuatro jóvenes que realmente están, miren, a este borracho así lo han botado, lo han bajado del minibus, lo bajaron y lo botaron aquí en pleno Achocalla, en el lago. Es el minibus, no lo estoy mintiendo, el minibus blanco, que la otra parte botó a otros más arriba. Según la denuncia de un vecino del lugar, los cuatro hombres fueron arrojados por personas a bordo de este minibus color blanco. Presumen que se trata de un hecho delincuencial. Piden a las autoridades policiales iniciar una investigación. Dopados y abandonados. Esta situación preocupó a los vecinos del municipio de Achocalla y ese minibus blanco que usted veía en la nota fue secuestrado por la policía. Además, se arrestó a dos personas. Ya a la tarde de este martes, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial CEIP dieron con los implicados en la urbe alteña. Secuestraron el minibus y arrestaron a dos presuntos implicados. De esta manera, en estos momentos han ingresado dos personas arrestadas a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto. Son dos personas que han sido arrestadas en el marco de las investigaciones de este caso que ha sucedido en el municipio de Achocalla donde presuntos delincuentes, según vecinos, a bordo de un minibus blanco han dejado en total estado inconsciente abandonados en plena vía pública a cuatro hombres. De manera preliminar, se conoce que este caso es investigado por la policía por los delitos de robo y atentado a la salud pública. Habrían más implicados. Sin embargo, aún no se brindó un informe oficial. En las imágenes que fueron grabadas por vecinos se observa que son cuatro las víctimas de sexo masculino, quienes aparentemente fueron dopadas y luego arrojados en vía pública.